Hola que tal, bienvenidos gente, un saludo al canal de Twitch y a los amigos de Youtube que nos acompañan el día de hoy, vamos a jugar Mega Man 4 para la Nintendo y espero que les guste y espero poder terminarlo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué iba a hacer? A ver, espera. Déjame revisar algo rápido. Ahora sí Y con Toadman se mata a Brightman O Brickman Como sea que fuere O Brickman Saltamontes O Grillo Brickman Vamos a rush No Es que no cambia O aquí siempre da lo mismo Creo que sí Bueno ya animo No ¡Suscríbete al canal! ¡Woo! ¡¿Qué pasó?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no puede ser! ¡Malditos grillos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no puede ser! ¡Wey, qué mamadas! ¡Ah, no mami! ¡Qué me está pasando! ¡Ah, no puede ser! ¡Sí, no puede ser! ¡Ah, no puede ser! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Será Bright o Bright? Yo le digo Bright, man. ¡Toma! ¿Transmites en emulador o en consola? No, en consola. Estoy jugando en mi NES. Sí, tengo NES. Y después con Bright, man me parece que era Farahun, man. ¡Tarán, tarán, tarán, ¡tán! La buena es la musiquita. ¡Toma! 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 Eh, ¿qué pedo? ¿Qué onda hacer es, digo, subirse a la banqueta? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, pinche vampiro? ¿Qué pedo? ¡Adiós! Nada aquí jugando Mega Man 4 ¡Adiós! ¿Por qué? Pues porque creo que eres cereza Por eso ¡Ya! ¡Turbo! No mames, a mi novia no le cae bien Ándale pues No conoces a mi novia la chiva loca Este no Pero bueno, un saludo al chat que está en este momento A Dolbar, a Camareno, a Duriel A Súbase y a Terran Si les gusta el canal recuerden que le pueden dar seguir ¡Ay qué pendejada hice! ¡Fuck! ¡Fuck! Bueno, habrá que pasarlo de nuevo Yo sé que a todos les gustó este mundo Así que lo pasaré de nuevo Solo por ustedes ¡Fuck! 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 Ah, mira que hay un tanque O sea, no me lo sabía Orale Hola camarero, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy propio usted, sí, sí Como debe de ser Y con Pharaon Man Creo que se mataba a Ringman Bueno, cambiaré ¿Qué pedo pinche camarero? ¿Cómo estás? Tranqui, tronco Nice Ay, pendejo Ahí está Ahí está Ay, el huevo Ah, sea lenta la NES Trabaja marchas forzadas Resortinman Oye, güey ¿Por qué no juegas los Mega Man X O el Mega Man Legend 2? Porque no los tengo Si me los regalas Con gusto los juego Güey o 360 Sí, güey 360 no Ya no tengo 360 Desgraciadamente Que triste Bueno, quiero un cubo ¿Me regalas un cubo? No, vida no, cubo ¿Un cubo? ¿Por qué le digo cubo? Un tanque de energía La lista de juegos está en la parte En la pestaña de información En el canal, ahí vienen Todos mis juegos ¡Cámara! Si tienes Super Smash Bros. Bro, luego la reta ¡Cámara, cámara! Me late, me late ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda vale mi bienvenido? Agüevo, ¿tú sí me entiendes? Se acabó Rickman Neta, es todo original No me creen Y con Ringman se mataba Dustman Creo A una vida Ay wey Pinches Catarinas man Tanque, 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 tanque Queremos tanque No, tú no Ah, pues está bien Cuando transmitas Me avisas Dame seguir Y yo te doy seguir Tanque Ya estás peinado para atrás Eso, gracias Y que pendejo No, no 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 Uy, cabrón No mames Pero dime cómo transmito desde mi Play 3 Pues necesitas una capturadora de video Como la que yo utilizo Y ya con eso Y los adaptadores, bla 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 Haré un tutorial ¿Cuánto cuesta? ¿Eres de México? Sí, soy de México Siguiente enemigo Dustman Succaplu Succaplu ¡Vos a morir! ¡No! ¡Muere! ¿no tienes playstation 3? no, no tengo Dustcrusher y con Dustman se mata a Skullman creo esta canción me gusta muy ¿con el Metal Gear Solid? es que está bien caro cuando salió el play 3 dame otro tanque por favor ¿fuiste de los primeros en el mundo mundial? ¿fuiste de los primeros en el mundo mundial? ¿que onda mu? no, todavía no lo acabo pero compré este Megaman y quería probarlo ¿cuántas vidas tengo? una uh y z 0 0 0 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Gracias. Gracias. No. No vale Gracias. Voy a seguir adelante. 2% turnos. facebook. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ah, se pone loco! ¡Muere, hijo de la chingada! ¡Ay, güey! Sí, se puso roñoso, pero ya está. Ahora tienes el Drill Bomb, ahora eres más güey y tienes rojo y aparte una cosa para tu perro robot. ¡Rush Jet! ¡Hola, Melissa! ¿Cómo estás? Bienvenida. Ahora, a la casa del Dr. Güero. Un besito para Melissa. En su cachetín, todo rosado, así lindo, esponjoso, oliendo a perfume. ¡Mmm! ¡Mmm! Música Música Gracias por ver el video. 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 No mames, no tengo vida, no puedo morir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una vida, que bonito. ¡Pendejo. Eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego que terminas. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Y descubres que como siempre, detrás de todo está el Dr. Willy. Se lo llevó a Rusia, a la Rusia Soviética, donde las niñas rusas rescatan a Megaman. Sí, me gustan las rusas. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Bueno, depende de qué verduras hablemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Que pendejo Me he salvado Hijo de la Ni pedo Toma Que cagado Che Simpson Onda, onda Quiero Tomaco Que pasa Subase ¿Tú jugabas los Halo? Solo las campañas me gustan El multijugador no ¡Suscríbete al canal! Y que pendejo Chingao ¡Suscríbete al canal! Yo creo que no Dame otra cosa Una vida o un tanque estaría bien Gracias Esto si me gusta matar y leer y leer o... Arrgh, la re concha. Gusanillos, mami. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! Este era con Ringman. Ante la duda, Ringman. Ah, si malo. Gracias por ver el video. 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 A ver tú. Tú eres Toadman. Ah, mira. No sé con qué se mata a Toadman. Pero lo mataré así. No me acuerdo de hecho. Es como es el que siempre mato primero. Pero ha de ser con Toadman. A ver, probemos. No, le baja un poquito. No, Toadman es para Drillman. Entonces debe ser Drillman. Taxi a la chingada. Así era Drillman. Yo ya vi que es fácil matarlo así. Hijo del aceite. No mames. No mames. Sí, muy fácil, chico. Hijo de la puta. No mames, me mato. No mames. ¡No mames! ¡Déjame! ¡No! ¿Qué pido? ¡No! Tuve que usar Skullman ni modo ¡No! 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 ¡Ah! ¡Cabrún! Listo Doctor Willyberto Mendieta No me acuerdo con qué se mataba Probemos Drillman Bueno, el buen Bastard Mega Bastard No me acuerdo con qué se mataba ¡Fuck! 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 ¡Ay! ¡No mames! ¿Nos morimos los dos? ¿Nunca me dijiste si sudabas el Mega Man Legend 2? No lo tengo... No no lo juego por que no lo tengo ¿Para qué consola salió esa madre? ¿Para play 1? Ni siquiera tengo la consola, güey. ¿Para qué consola salió esa madre? ¿Para qué consola salió esa madre? ¿Para qué consola salió esa madre? No me mames. Entonces es que según yo, su debilidad era Drillman. ¿Sabías que a los patos esos les decían fuerza G? ¿De qué mierda hablas? Mi infancia iba a arruinar. Es que mal, muy mal. Gracias por ver el video. Necesito regenerar a faraón, man. ¡Mita madre! ¡Gracias por ver el video! ¡No salen! ¡Mita madre! Voy a estar años aquí. ¡Mira! Azulis, por favor. ¡Ah, una pequeña! ¿Qué es eso? Mita madre Mita madre Mita madre Mita madre Pues no tengo consolas de Sony Mita madre 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 Mita madre